Muchachos, ¿cómo se sienten otra vez un soldado? Hay muchas bandas que tratan de hacer esto, pero ustedes año contra año. Mira, tú lo has dicho, ¿no? Somos una banda que, lo hemos mencionado muchas veces, no buscamos. O sea, en nuestra mente nunca ha estado, vamos a ser un soldado, vamos a ser dos soldados, vamos a ser, nunca está en nuestra mente. Todo se ha dado gracias al cariño de la gente, gracias a la bendición de nuestro Padre Dios. Y estamos disfrutándolo, lo tomamos de la mejor manera, lo tomamos muy centrados con los pies en la tierra. Saber que estamos en una etapa de nuestra carrera muy favorable, muy bendecida, pero que tenemos que luchar mucho por mantener ese estándar, ¿no? Entonces, realmente queremos agradecer a toda la gente que hace posible esto, que es mucha gente la que empuja junto con Banda MS. ¿Estos de Estados Unidos llenan? ¿Qué se siente? Pues hemos contado con muchas bendiciones, muchas bendiciones. La gente quiere mucho Banda MS. Creo que las tomas de Banda MS les ha llegado mucho el corazón a toda la gente que nos apoya. Y pues la mayoría de las partes donde vamos siempre están llenos, están llenos y pues nosotros encantados. Vamos a trabajar y vamos a pasar a divertirnos también. Se está viendo ahorita en Banda que andan metiendo mucho mariachi. ¿Lo hicieron ustedes? Mira, una vez por probar metimos un mariachi, pero era como un semi-mariachi, ¿verdad? Para darle un poquito a ver una canción en Guadalajara, pero creo que él nos salió bien. Y tenemos mucho respeto sobre todos los géneros, ¿no? El género del mariachi es un género muy amado por nosotros, pero también muy respetado. No sé, no sé, yo creo que sería... Lo hemos hecho como palomazo, de repente en alguna fiesta, en alguna reunión, llegamos mariachi porque nos gusta el mariachi, y de repente cantamos una canción con mariachi, pero así como para, vamos a decirlo de cierta manera, lucrar con una canción, yo creo que la pensamos mucho, más de dos veces. ¿Qué más sigue este año? ¿Un nuevo álbum? Sí, sí. Seguir trabajando, seguir trabajando en lo que es la promoción del disco, que ya viene en camino. Yo creo que abril, mayo, más o menos, ya está... ¿Abril y junio? Ya está, ya está casi, casi listo. Nos falta meternos nada más las voces y masterizar y todo el trabajo del estudio, ¿no? Pero bueno, estamos echándole muchas ganas para ver si lo podemos sacar antes. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. La Remix TV.